Y metiendo a segunda velocidad les voy a presentar la cápsula de muebles ENF que tiene un 50% de descuento. Nos puedes visitar en Avenida Universidad número 200 Plaza del Valle. Hola amigos, les vamos a presentar la cápsula de muebles ENF. Recuerden que tenemos salas, comedores, cocinas, camas, así que no pueden olvidar esta súper promoción que tenemos de Navidad. Recuerden, el 50%. Nos pueden encontrar en Avenida Universidad número 200 Plaza del Valle. Metiendo a la primera velocidad vamos a ver un Ford Fusion con motor de 2.0, 4 cilindros, color vino, desde Dinastía Ford Oaxaca. En la última velocidad vamos a ver un Ford Fusion con motor de 1.0, 4 cilindros, un Ford Fusion con motor de 1.0. Se puede encontrar en Avenida Universidad número 200.0, 5.0, 6.0, 6.0, 6.0. A toda velocidad vamos a ver a nuestro productor Rafa en el circuito Motocar en Tehuacán, Puebla. ¡Véanlo! ¡Gracias! 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 Amigos de máxima velocidad, nos encontramos aquí en el motódromo de Tehuacán, Puebla. Vamos a ver unas carreras impresionantes con motos de alta velocidad, como pueden ver. Hay categoría femenil, novatos, expertos. Calculamos que hay unas 50 o 60 motos que van a participar hoy aquí en el autódromo. Así que, no se muevan de máxima velocidad, les tenemos lo mejor. Exclusivamente para todos ustedes, amigos de máxima velocidad. Rafael Merlo reportó, saludos a Cintia. Y aquí andamos. A todo motor, les voy a presentar la entrevista con la piloto Pamela Morales, que corre en debutantes. Vamos a verla. Pamela Morales. Pamela, ¿cuánto corres, Pamela? Una RCISR. ¿En qué categoría? Debutantes. Debutantes. ¿Cuántas veces has participado? Esta es la tercera, me parece, tercera, cuarta, más o menos. ¿Cómo ves la pista? Está muy difícil. ¿Sí? ¿Muchas curvas? Pues sí, y aparte, pues los trazos son más difíciles. Pero está divertida. ¿De acuerdo está divertida? Sí. Es de las cosas mejores que sentirte uno, ¿no? Sí, sí, lo mejor del mundo. ¿Qué te motivó para que corrieras? Me encantan las motos. ¿Desde cuándo corres? ¿Desde cuándo manejas? Pues, manejar motos, tres años, pero correr como cuatro meses, más o menos. Ajá. Pues te deseamos la mejor suerte. Por último, o sea, Feliz Navidad al programa Máxima Velocidad. Feliz Navidad al programa Máxima Velocidad. Se la pasen muy bien. Muchas gracias. Amigos, ni se les ocurre cambiarle porque regresando vamos a tener la gran final del Campeonato Race de Velocidad en Tehuacán, Puebla. Soy su amiga Cintia, estamos en Muebles NF. ¡Vamos! 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 Visita tu distribuidor y descubre las promociones que Ford tiene para ti. ¿Quieres amoblarte? tu casa? Ven a Natural Furniture. Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños. Ven a Avenida Universidad Número 200 Plaza del Valle. Natural Furniture, muebles de madera, madera. Visítanos y te convencerás. Unillantas de Oaxaca, alineación, balanceo, suspensión y frenos. Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas. Visítanos en Eduardo Mata Número 1000 de 9 a 7. Somos tu mejor elección. Unillantas de Oaxaca. Hace rico. Taller mecánico social. Servicios preventivos, motos, suspensión, frenos y refacciones para todas las marcas de autos y camionetas. Contamos con taller de batería y pintura. Somos profesionales. Atención, calidad y precio. Visítanos en Avenida Universidad Número 160. Exasita de Calián. Hace rico. Servicios y frenos. Servicios técnicos especializados en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, tambores, buses, rectificación de discos y volantes motrices. Accesores para frenos. Visítanos en Prolongación de Calzada Madero 1702 a un lado del AU. Taller Chino Racing. Te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor para calle, pista, rincones, superturismo y panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva Santanita, México DF. Teléfono 5522-5892-80. Chino Racing. Precio, atención y calidad.